Pronto llega la Nochebuena y ya casi también llega el día de Navidad. Todos estamos a la expectativa, estamos rezando las novenas, estamos reuniéndonos en familia, estamos con mucha ilusión, con mucha felicidad, con mucha esperanza. Y yo creo que el espíritu navideño debe ser eso y todos debemos transmitir un mensaje positivo, cálido, ser más amables que nunca, sonreír, darle al otro. Navidad no se trata solo de que le den a uno y de recibir uno, sino de dar. La Navidad es muy importante para los niños. Los niños tienen que aprender no solo a recibir regalos, como dije, sino que ellos también den algo, aunque sea algo que pinten. Y también en Navidad va a ser bien. Y en Nochebuena van a ser muy importantes los rituales. Cada familia se reúne en Nochebuena, come algo específico, hace algo específico. Reza de cierta manera y está perfecto. Pero que tengan su ritual para que sus hijos, el día de mañana, hagan lo mismo con sus nietos y así sucesivamente. Los recuerdos que tenemos todos de Navidad son imborrables. Ahí están y nos dan mucha fuerza. Yo quiero decirles por qué la Navidad nos da fuerza. Porque estamos reunidos con la familia que sabemos que nos quiere. Y esa familia que nos quiere, nos da el mensaje de que van a estar ahí, pase lo que pase. El niño tiene mucho temor al abandono. Y la Navidad le apacigua el temor. Porque sabe que si llega a faltar papá o mamá, hay una familia ahí que siempre lo va a querer. Entonces el mensaje para los niños es muy importante. Al igual que el nacimiento del niño Dios.